Durante tres días, expertas internacionales se reunieron en Bogotá en la misión de expertas Justicia Transicional y Género, los retos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, desde una mirada internacional, para dialogar sobre las distintas herramientas que podrán permitir, en el caso colombiano, materializar el enfoque de género de manera exitosa en la fase del posconflicto. Como representante del Ministerio de Justicia, Catalina Díaz Gómez, directora de Justicia Transicional del Ministerio, presidió este encuentro con representantes de los países de Perú, Filipinas, Kenia, Australia, Estados Unidos y Kosovo. Estas son las principales conclusiones. Hablando de participación de la mujeres, tiene que ser algo que es significativo para las mujeres. Es algo que deben decidir que cualquier acción, cualquier comportamiento, cualquier contribución, es algo que es valiente, no solo para ellas, sino también para sus familias y para sus comunidades. Se abre un momento en que puedes contar qué significó esta guerra, qué significó esta ideología violenta, de esa manera en que se fueron resolviendo los problemas de este país, matándonos. Además, ser la satisfacción y ser parte de la satisfacción de cómo como sociedad superamos eso juntas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.